Dicen los vecinos que se encuentren demoniados Pues escucha tanto rap en el cuarto o el desgraciado El tipo ya no duerme debido a su enfermedad Solo agarra un bolígrafo y comienza a disparar Estupefacientes para controlar su ira Lo que hay fuera de él es lo que la gente mira Camina hablando solo mas no saben que improvisa Y cuando va la tarima la gente se paraliza Dicen por ahí que su rap es una epidemia Y que le han detectado síntomas de esquizofrenia Hablado tantas veces con un señor micrófono Le dijo que no insista y le dijo que no Le dijo que el mensaje tenía que brindar Aunque algunos ignorantes lo iban a jugar Y ya no se detuvo, tuvo que rimar palabras Eran voces tan profundas que salían desde el alma Dicen los vecinos que se encuentren demoniados Ha escrito tantas letras y jamás se ha cansado Dicen los vecinos que se encuentren demoniados Escucha tanto rap en el cuarto o el desgraciado Algunos lo llaman diablo pero otros le dicen dios Si a todas sus escrituras jamás le pondrá stop Hay que liberarlo quizás con un exorcismo Cuando se trata de rap te lo hace en cualquier ritmo Si vas a hablar con él es mejor que sea de rap Si te metes en su vida basta te puede matar Él no tiene compasión hay demasiado sadismo Es un fiel practicante del esoterismo Dicen que es hijo del mismo satanás Si lo miras en la calle no lo vas a saludar Ya que es un mal ejemplo para esta sociedad No lo vayas a escuchar porque te puede infectar Pero él no se preocupa que lo odie tanta gente Se casó con el hip hop y lo hizo para siempre Mientras tanto ve en la calle seguir el mismo rumor Son malos que lo apoyan y lo miran con amor Dicen los vecinos que se encuentra el demoniado Ha escrito tantas letras y jamás se ha cansado Dicen los vecinos que se encuentren demoniados Escucha tanto rap en el cuarto va el desgraciado Dicen los vecinos que se encuentren demoniados Ha escrito tantas letras y jamás se ha cansado Dicen los vecinos que se encuentren demoniados Escucha tanto rap en el cuarto va el desgraciado Sí, es el Trigueño 2014